Descubre los 6 mejores cuadros de Spotify para decorar tu hogar. La placa Spotify Glass de Metacrilato es increíble. Me encanta la forma en que puedo personalizar mi experiencia musical con ella. La calidad del Metacrilato es excelente, y me encanta que la placa sea de un tamaño perfecto para cualquier espacio. Además, el proceso de personalización fue muy fácil, y el servicio al cliente fue muy rápido y amable. Definitivamente recomendaría esta placa musical personalizada a cualquiera que busque añadir un toque especial a su hogar. Gracias, Spotify Glass. Estoy encantada con mi placa decorativa de Spotify personalizada. Es la mejor manera de mostrar mi canción favorita en la pared de mi habitación. Me encanta que tenga el código de Spotify para reproducirlo fácilmente, y la placa de Metacrilato con mi foto es simplemente hermosa. Además, su tamaño es perfecto para cualquier pared, con 9 signo de multiplicación 13 centímetros, no ocupa mucho espacio. Este producto entra en la categoría de hogar y cocina, decoración del hogar, accesorios decorativos y cajas musicales. Sin duda volvería a comprarlo para mí misma o como un regalo personalizado para alguien que amo. Esta placa de Spotify es una maravilla. Me encanta poder personalizar mi hogar con mi música favorita, y esta placa lo hace posible. El Metacrilato es resistente y la peana de madera le da un toque elegante y moderno. Escanear el código de Spotify es muy fácil y rápido, y puedo cambiar la canción o la lista de reproducción en un instante. Definitivamente recomendaría esta placa a cualquier amante de la música que quiera darle un toque personalizado a su hogar. Estoy encantada con la luz de noche personalizada que compré en Amazon. Me encantó poder elegir mi canción favorita de Spotify para que apareciera en la placa de vidrio acrílico. Además, también grabaron una foto especial para mí. La luz es lo suficientemente brillante para iluminar mi habitación por la noche, pero no demasiado para mantenerme despierta. Me encanta que es un regalo único y pensado para mi novio. Es perfecto para cualquier ocasión especial, especialmente para San Valentín. Definitivamente volvería a comprar como regalo para amigos y familiares. Me encanta mi nueva placa de Spotify personalizada. La base de luz nocturna le da un toque súper moderno a mi habitación, y el control remoto es muy conveniente para cambiar los colores de la pantalla táctil. El cristal acrílico personalizado se ve increíble, y me encanta ver mi canción favorita de Spotify en mi pared. Es muy fácil de instalar y encajó perfectamente con mi decoración. Definitivamente recomiendo este producto para cualquiera que quiera agregar un toque personalizado a su espacio. Estoy enamorada de mi nueva placa de música personalizada con código de Spotify. La calidad del metacrilato acrílico es impresionante, y la placa de álbum de fotos complementa perfectamente su diseño moderno. La personalización fue súper fácil y el resultado final es simplemente impresionante. La placa es perfecta para cualquier habitación de la casa y como regalo para amigos y familiares. Definitivamente recomendaría esta placa de música personalizada a cualquiera que busque una manera única, y elegante de mostrar su amor por la música. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.